Movimientos en el Real Madrid en materia de fichajes. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos con última hora referente a nombres propios y fichajes de cara a la próxima temporada. Posibilidades en resumidas cuentas que podría barajar en cierto modo o no el Real Madrid. Para la próxima campaña. Y todo esto en un vídeo en el cual lo primero que vamos a decir y es reiterar y subrayar es que os lo he dicho muchas veces chicos. El Real Madrid esta temporada está teniendo más nombres que nunca encima de la mesa. Más nombres que nunca encima de la mesa en forma de ofrecimientos. Eso ya os lo he comentado en diversas ocasiones. Y en este vídeo vamos a confirmar lo siguiente. Al Real Madrid se le han ofrecido mucha atención cuatro jugadoras de un equipo. Cuatro futbolistas han sido ofrecidas al Real Madrid. Concretamente cuatro jugadoras que pertenecen al Atlético de Madrid. Cuatro jugadoras que terminan contrato en el Atlético de Madrid. Y lo que os podemos confirmar es que una de ellas es Marta Cardona. El Real Madrid ha tenido el ofrecimiento por parte de su representante de Marta Cardona para que ésta volviera al Real Madrid. ¿De acuerdo? Es decir, que básicamente se entiende que Marta Cardona quiere volver al Real Madrid. Si no, la gente no la ofrecería al Real Madrid. ¿No? Creo que eso es una perugrullada. Pues bien, el Real Madrid ha dicho que muchas gracias, pero no. El Real Madrid no valora la posibilidad de un retorno de Marta Cardona, una futbolista muy querida en redes sociales por parte del madridismo, muy valorada. Pero, como digo, el Real Madrid no valora el retorno de la Internacional Española. Una futbolista que ha vuelto a coger dinámica vilda con la selección y que, pues de alguna manera, está en ese periodo de intentar, pues, llegar a lo que fue, ¿no? Pero el Real Madrid, reitero, no valora la vuelta de Marta Cardona. Las otras tres futbolistas, ¿quiénes son? Pues habría que atar cabos. No os voy a decir los nombres porque no me han confirmado en ese sentido los nombres. Aunque se puede intuir qué jugadoras son. ¿De acuerdo? Se puede intuir bastante bien. Y lo que os tengo que también ampliar en ese sentido es que el Real Madrid está en un periodo muy importante en cuanto a seguimiento de grandes valores futbolísticos jóvenes en Europa. Jugadoras que están en crecimiento y que pueden dar un impulso de aquí a poco. Jugadoras que van a explotar de aquí a poco y que son grandes talentos emergentes, reitero, en el fútbol europeo. Aunque también en el fútbol mundial. Por ahí está el nombre, evidentemente, de Linda Caicedo, que se la ha relacionado hace poquísimo con el Real Madrid. Pues bien, en este canal lo que os podemos confirmar es que el Real Madrid está muy pendiente de dos futbolistas francesas. Y más jugadoras, ¿de acuerdo? Pero dos nombres que está siguiendo el Real Madrid son Empomé y Kesea Bougie, la delantera del Stade de Reims. Equipo que os sonará de algo porque esta futbolista ha cohabitado con Naomi Feller, club con el cual el Real Madrid ya tiene una relación formal de negocio. De ahí llegó, como digo, Naomi Feller, esta futbolista que es internacional por Francia, que lleva bastantes goles este año en el conjunto galo, en el Stade de Reims, y que estaría dentro de la agenda de futuribles para el Real Madrid. Y la otra es Empomé, que es una futbolista que, dentro de su periodo de Montpellier, pues el Real Madrid la ha estado siguiendo. Una futbolista internacional sub-23 y una futbolista que tiene unas magníficas condiciones atléticas, físicas y que gana muchísimos duelos defensivos. Una jugadora que desde sus 16-17 años ya está siguiendo el Real Madrid. Siendo muy, muy joven. Es una futbolista de la cual ya os he hablado en este canal, de hecho. En este canal ya os he hablado de Empomé. Pues es una jugadora que sigue aún el Real Madrid. Está en ese ramillete de diversas jugadoras jóvenes de proyección alto nivel que está siguiendo el Real Madrid. Al Real Madrid le gusta el mercado francés. Eso es evidente. Y ahí os dejo estos dos nombres propios. Empomé y que sea Boussy, delantera actualmente del Stade de Reims. En fin, chicos. Creo que es un vídeo bastante completo. Ofrecimientos de jugadoras al Real Madrid que, de momento, no acepta. Por una parte, estas cuatro jugadoras del Atlético de Madrid con Marta Cardona como gran nombre propio. Y, por otra parte, jugadoras jóvenes que está siguiendo en el scouting el Real Madrid y que son jugadoras que interesan. Empomé, desde hace ya mucho tiempo, os podemos confirmar. Y en el caso de que sea Boussy, nombre propio, nuevo, que ha conocido este canal de madridismo al día. Así que nada, chicos. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto. Y, como siempre, os seguiremos trayendo toda esa información interesante que entendamos que es interesante del Real Madrid femenino. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!